Nos ha estremecido a todos la historia del asesinato de Alma Barragán, candidata a Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, quien al llegar a un acto de campaña fue asesinada al bajarse de su camioneta. Le agradezco mucho a Denise Sánchez Barragán, su hija, que me tome la llamada. Denise, pues de entrada nuestro pésame por lo sucedido a su señora madre. Muchas gracias por la confianza de estar con nosotros. No, al contrario, es un agradecimiento mío, de mi familia y mío, el que nos escuchen, el que estén comunicándose con nosotros. Muy amable. Pues Denise, hay que decir que su mamá grabó un mensaje en el que mostraba que podía ser blanco de un ataque. Si usted me permite, tenemos este mensaje y me gustaría que lo escucháramos con la audiencia. Gracias. Sí. Adelante. Con el gusto de saludarlos. Les quiero compartir un comunicado que escribí. Vamos muy bien. También que ya comenzó la guerra sucia en mi contra. Ya empezaron a atacarme con difamaciones. Hoy me enteré que tengo una denuncia anónima por lavado de dinero, la cual es totalmente falsa y sin fundamentos. La afrontaré y saldré fortalecida. Y quiero decirles algo. No tengo miedo. No me intimidan. Me fortalecen porque esto me corrobora que vamos en el camino correcto. Hoy Moroleón está perdido en la vieja política. Más de 12 años de la misma gente gobernando y robándole a nuestro municipio. Estos son los que hoy me difaman. Porque tienen miedo. Tienen miedo de perder su mina de oro. Hoy el PAN no sale de las viejas tácticas de desprestigio al contrincante sin fundamentos. Bueno, esto es parte de este video. Y quiero preguntarle, Denise, si ustedes tuvieron señales de que la vida de su madre corría peligro. Sí, no. No, no, no. La verdad, no. Había detalles y situaciones como las que ella misma menciona en el video. Pero la verdad es que nunca creímos algo tan delicado como lo que sucedió. Pero jamás esperamos una situación así. Bueno, ella también grabó otro video llegando a este barrio de La Manguita antes del acto, invitando a la gente a ir. ¿Puede contarnos cómo se dieron los hechos, Denise? Sí, claro que sí. De hecho, comentándote que no fue llegando al lugar como lo he escuchado ya anteriormente. Mira, íbamos en dos camionetas y mi mamá, mi hijo y yo íbamos en la camioneta delantera y mi hermano nos seguía en la camioneta trasera. Al momento de llegar al lugar de la reunión, de hecho, vimos a las personas que estaban ahí. Eran varias personas en un grupo, pero como traían playeras del color y estaban allí muy normal, muy integrados, la verdad es que no los vimos como ni siquiera sospechosos. De hecho, mi hermano estuvo ahí alrededor de 10, 15 minutos con mi mamá. Creemos que ni siquiera la conocían. O sea, en el punto en el que a ella la atacan es cuando ella toma el micrófono. O sea, les comentaba yo que estábamos atendiendo a la gente, mi hermano estaba sirviéndoles refrescos, estaba atendiendo a las personas, cosas que mi mami siempre nos ha enseñado. Y en el momento en el que ella se presenta, empieza a hacer su... Ahora sí hay que platicar con la persona. Ya tenía el micrófono en mano, estaba hablando. Ya estaba hablando, ya tenía alrededor de 5 minutos hablando. Estábamos seguros que las personas no sabían exactamente qué era ella y la indicación totalmente. Porque te comento, estuvo caminando ella, estuvo caminando mi hermano entre ellos. Y solo, o sea, en un lugar más aislado que probablemente era, no sé, menos, a lo mejor peligroso o más fácil. Porque en el momento que ella tenía el micrófono en mano, estaban las personas levantadas, le aplaudían. Por eso, de hecho, resultó una nena herida porque los niños se le acercaban mucho. Y es en el momento en el que empiezan a verlas de todo. Digamos que querían estar seguros de que se tratara de... Era ello, exacto. O sea, que ellos querían estar seguros que era ella. El atentado era totalmente contra ella. Porque yo comento que... O sea, mi mamá, la gente siempre la recibía con muchísimas detalles, cuetes. A veces, no cuetes, pero cositas que llevaban los niños, bengalas. Entonces, empiezan las detonaciones. Yo estaba viendo a mi madre de frente con mi hermano. Mi hermano estaba tres metros atrás de mí y viéndole a las personas. Y empieza a tronar. Pero a ella le pasa lo mismo. Vemos al piso y ella sonríe. Sonríe y señala. Pensando que eran... Yo pienso que en su mente pensó que eran cebollitas o algo de los niños. Sonríe, pero en eso la gente empieza a gritar. Y es cuando ella ve hacia arriba y entonces quiere correr hacia nosotros y le dispara. Entonces, como que se da cuenta que era hacia ella y se regresa hacia donde estaban las personas. Y es cuando, pues, directamente la van hacia un lugar que era solo ella, estaba solo. Entonces, aparte de todo, yo sí lo menciono porque mi madre es un héroe. Si mi madre hubiera corrido hacia donde estábamos nosotros, hacia donde estaba la multitud... Más personas hubieran salido lesionadas. Sí, hubiera sido una masacre. Eso hubiera sido una cosa muy fuerte. Yo le agradezco. Permítame, perdón que la interrumpa. Tengo que hacer una pausa obligada. Pero me gustaría que habláramos sobre todo del legado de su mamá. Si me permite, regresamos a seguir. Claro. Gracias, Denise Sánchez Barragán, la hija de Alma Barragán. Regresamos a seguir. Alma Barragán era una mujer de 60 años de edad. Madre de dos hijos a quienes crió sola y con tres nietos. Se reconocía a sí misma como una mujer altruista que buscaba dar apoyo a los grupos más vulnerables. Es microempresaria, comerciante, agricultora, dueña de talleres y tiendas de ropa en Moroleón. Denise, ¿por qué alguien quisiera asesinar a su madre? No lo sé. Hoy estábamos comentando con mi hermano que de verdad murió un ángel. Yo creo que una persona... Pienso que si alguien la quiso asesinar, bueno, alguien lo hizo, fue porque tenía miedo a las consecuencias que venían, a lo que ella iba a hacer, a los cambios que iba a innovar, a la situación que el país, lo hablo en general, pero hoy que nuestro municipio aclamaba gritos. Yo eso es lo que pienso. Porque querían callar a una persona de cambios, a una persona real que venía en esta ocasión y yo lo platicábamos siempre en las avanzadas. Una persona que iba con su corazón. ¿Tienen confianza en la investigación que realizan las autoridades de Guanajuato o acaso las autoridades federales si se atrae esta investigación? Creo que necesitarían un trabajo en conjunto. Tengo confianza, pues sí, espero que se resuelva, sí, aunque en muchas otras ocasiones he visto lo contrario. Quiero esperar que es un gobierno de cambios, que es un gobierno que hoy va a abrir los ojos ante las necesidades del pueblo, porque hoy somos pueblo. Hoy dañó a un ser que ayudaba a cientos de personas. Hoy dañaron a una persona que siempre hizo el bien. Hoy dañaron a una familia, quebrantaron un hogar y nos destruyeron la vida a todos. Denise, entiendo que antes de estos hechos hubo otros hechos de violencia en el municipio en el contexto del proceso electoral. ¿Es correcto? Es correcto. No sé decirte con exactitud, pero hacía unos días hubo un atentado a otro candidato y gracias a Dios salió todo bien, pero lo ha habido. Ha habido y también comento esto a nivel, a contaudiencia. Las personas aquí viven eso. O sea, se ha dado a conocer ahorita lo de mi madre, lo de la persona que es candidato que fue atentado, pero la situación aquí, que hoy nos escuchen. Hoy no es solo mi madre. Si mi madre hoy le pasó esto es para que abramos los ojos y volteemos a ver nuestra inseguridad. Yo he estado en Moroleón, sé que es una ciudad que se dedica en buena medida a la confección de ropa, pero bueno, cuénteme un poco del clima de inseguridad en la ciudad, ya que me lo acaba de decir. Es fuerte. La inseguridad es fuerte y el gobierno es ajeno a ello. Sucede desde robo de motos a plena calle, a la luz del día, sin que nadie pueda hacer nada. No hay desapariciones, lo que le pasó a mi mamá, asesinato. O sea, hay una inseguridad. En algún otro acto de campaña, ¿recuerda usted si hubo algún tipo de vigilancia por parte de personas desconocidas, personas en motocicletas? ¿Algo, algún detalle que no se pudiese servir para entender cómo planearon este hecho los delincuentes, los criminales? No, de hecho, nuestra humilde perspectiva de la situación es que las personas no eran de aquí, porque le comento, no conocían a mi madre, no conocían a mi hermano, no me conocían a mí. La gente del pueblo amaba a mi madre, la protegían, salían con ella. Hoy me comentaron, por ejemplo, rápido, de que, oye, mando un mensaje a la avanzada para avisar a que ahora haces la misa. Y le dije yo a la señorita, nosotros no somos políticos. Le dije, ¿cuál chat? Y me dijo, ¿no tienen chat de la avanzada? Y yo, no. Y me dijo, o sea, la gente llegaba sola. Le dije, todas las veces salíamos y la gente se nos unía en la calle. Eran muchísimas personas las que llegaban, se unían, nos acompañaban. Era impresionante. Nunca, nunca su pueblo quiso dañar a mi madre. ¿Cómo toma ella la decisión de incursionar en la política? ¿Fue la primera vez que se presentaba como candidata? Sí, fue la primera vez. Y se suscitó porque mi mamá tiene haciendo labor. Ella mencionaba que 15 años, pero mi mamá tiene toda una vida. Desde que yo tengo esto de razón, esa mujer ayudaba y ayudaba. Entonces, la situación se empezó a agravar de unos años para acá. Porque, aunque gracias a Dios la ha bendecido con buena economía, la situación y las necesidades de las personas no se daban abasto. Era insuficiente el apoyo que ella podía brindar. Y la gente se lo empezó a solicitar. Y creyó que era el momento que simplemente lo correcto era que les llegaran los recursos. Que lo que les correspondía lo obtuvieran. Hasta ahí era una forma de hacerlo correcto. ¿Qué pudieron, digamos, las personas? Usted me decía que probablemente lo que ocurrió es que hubo personas que no les gustó lo que sucedería, lo que hubiese sucedido en caso de ganar la elección su mamá. ¿Cuáles son esos cambios que ella pensaba realizar en la administración municipal? Esclarecimiento de muchas cosas. Mi mamá siempre fue una mujer de claridad, de transparencia. Entonces, ella les propuso claridad en cuentas, en recursos, en seguridad. Les propuso que los apoyos iban a llegar a los que tenían que llegar. Y que se iban a duplicar. No porque necesariamente iban a dar más, sino porque iban a llegar los que tenían que llegar. Sé que, bueno, sé también por lo que me dice que tuvo actividades empresariales. ¿Es la extorsión uno de los delitos que sufren las personas, las personas que tienen negocios en Moroleón? Bueno, por ahorita, la verdad, también puedo decirlo, no hemos sufrido nosotros extorsión, como comerciantes, como comerciantes. Dejando a un lado el tema que ya empezó, comenzó apenas hace dos meses, no, no, la verdad no. No ha habido este tipo de asuntos. Bueno, pues, Denise, si usted nos permite, vamos a estar pendientes de la investigación que se realice. Creo que la única manera en que estas cosas, esta cosa terrible que le ha pasado a su familia, pues, no le pase a otros, es que no haya impunidad, que los crímenes se investiguen cabalmente, que se llegue a conocer la verdad y que quienes participaron en la planeación y la realización de estos hechos sean castigados. Sí, totalmente, por todos, por toda la comunidad, por nuestros hogares, por nuestras familias, por nuestro pueblo. Pero es necesario, yo lo digo, si hoy no está ella, y yo sé que se oye trillado, porque lo mencionan las familias que tienen un dolor como el que nosotros llevamos en este momento en nuestro corazón. Nosotros ya no estaba nuestro padre con nosotros, y ahora lo comentamos con mi hermano, estamos solos. Estamos solos y le pedimos que su vida, que todo lo que ya pasó, sirva. Y sean héroes los que cambien esta situación, porque todas las personas que hoy no están, todas las personas que están desaparecidas, que han sido asesinadas, son héroes. Algunos héroes en silencio, y vamos a alzar la voz por los que no pueden y por los que no están. Y no se sientan solos, Denise. Los acompañamos en el dolor y los acompañamos en la exigencia de justicia. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias a usted también. Gracias, Denise Sánchez Barragán, la hija de la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Alma Barragán, asesinada cobardemente cuando estaba en un acto de campaña.